Resulta mi vida Le muevo para allá, le muevo para acá No sirve la chapa, no más no se abre Le muevo para allá, le muevo para acá No sirve la chapa, no más no se abre ¿Qué pasa mi vida? Ya te llamé Ya te llamé y no me contestaste Si estoy sufriendo, yo estoy pensando Que ya te fuiste y me abandonaste ¿De qué me sirve tener la llave? Si tú no me abres seguir en la calle ¿De qué me sirve tener la llave? Si tú no me abres seguir en la calle Le muevo para allá, de vuelta para acá No sirve la chapa, no más no se abre Le muevo para allá, le muevo para acá No sirve la chapa, no más no se abre No sirve la chapa, mamá, mamá Oh, ya más cerrajero, mamá, mamá Que ya no se abre ¿Qué pasa con la chapa, mamá, mamá? Que no se abre esa puerta Sí, me muero de frío Sí, sí, sí Me muero de frío Aquí afuera Oh, la chapa Esa chapa que no se abre Mamá, mamá Ya más cerrajero Sí, sí, sí Que me muero de frío Mamá, mamá Y ya más cerrajero Oh, ya más cerrajero Sí, sí, sí Y ya más cerrajero